bien hola qué tal pues según no sé qué va a decir pues según estos medios pues dicen que bueno pues van a hacer una cláusula anti psg prácticamente porque es el equipo que más quiere a vinicius es un equipo que ya ha dado ha dado ya como esto se lleva hablando ya semana no meses pero meses de que el psg estaba interesado en vinicius y tal pero vamos es que yo esto lo veo un poco flipada porque es que ya la cláusula de vinicius creo que según este vídeo este medio ya son 700 millones de euros el psg no va a poner 700 millones en vinicius vamos pondrá como mucho 70 no sé si no 700 no y bueno dice que van a ponerle esa cláusula ante psg de mil millones para que sea más esto pero vamos es que no hace falta ya la cláusula 700 millones ya es suficientemente alta para que ningún equipo pueda pagártela y aunque pudiese no te la pagarían por por vinicius y tal pero vamos me sorprende este que diga esta noticia eso que van a subirlo más todavía por si acaso pero me parece gracioso no porque repito ya tiene 700 no van a pagar 700 por vinicius vamos ni de cerca ojalá ojalá que venga que venga que se enfade que si viene el mapa libre que se fue del psg y se lleve a vinicius por 700 ojalá ojalá bienvenidos sean ojalá ojalá una pena vinicius hasta luego hasta siempre 700 millones ojalá pero vamos no va a pasar y esto de mil millones pues es postureo más que otra cosa porque ya ves tú no hace falta no pero bueno veremos